Estoy viendo cómo cocina los rellenos de pescado aquí en Australia. Estoy preparando los rellenos de pescado estilo australiano porque no hay pescado seco, ¿verdad? No, aquí encontramos el Zipper, que es el que más se parece a pescado seco. Ya le echo un poquito de sal, ya para... y eso lo vas a poner en huevo. Ya listo, los ingredientes, tomate, cebolla, albahaca, ajo, perejil. ¿Viste? Freís los ingredientes para hacer la salsa, ¿verdad? Patiendo la clara de huevo solamente. Agregando la yema de los huevos y una cucharadita de harina. Comenzando a freír los filetes y el aceite debe de estar caliente, ¿verdad? Ahí está el huevo, revuelto con la harina. Y los ingredientes. Los ingredientes ya listos para preparar la salsa. El aceite desecho en agua, garbanzos, salsa de tomate que ya se había listado, camarones, las almejas. Ese es el achote. Se lo va agregando poco a poco, digamos, ¿verdad? Y ya para finalizar la salsa. Las salmejas. Ya los rellenos. Gracias. Gracias.